Los buscadores de Kabbalah, lo primero que encuentran cuando se trata de Kabbalah es el árbol de la vida. Pero desgraciadamente hay mucha literatura muy compleja y difícil sobre este tema. A mí me gustaría entender lo que es el árbol de la vida de manera sencilla. Bien. En una palabra el árbol de la vida es el mundo del alma. Contrariamente al árbol del conocimiento del bien y del mal, es el mundo del cuerpo y del mundo físico. En hebreo y en la Kabbalah el árbol de la vida se llama Etzahayim. Y tiene una conexión con diferentes niveles de alma, llamados Nefes, Ruach, Neshama y Shoresha Neshama. Hay dos niveles mayores que se llaman Haya Yehida, pero no es el tema de hoy. Y esto corresponde también a cuatro mundos en hebreo llamados que tienen que ver respectivamente. Olam Asiyah es el mundo de nuestro karma astral, se llama Tikkun astral. Olam Ayetzirah es el mundo de los ángeles. Olam Averiah el mundo de los ángeles superiores. Y Olam Asilut el mundo de los nombres de Dios. Para entender lo que estoy diciendo hay que usar un ejemplo y una metáfora. Vamos a imaginar un embudo. Es un embudo en el cual la conciencia divina se va a ir condensando hasta llegar al mundo físico. El ejemplo podría ser el mundo de un cubito de hielo basado en agua congelada. Y este cubito de hielo es físico. Si lo calentamos se transforma en agua. Si lo seguimos calentando se transforma en vapor. Y si lo seguimos calentando se transforma en fuego o plasma. Es decir que se descondensa o se condensa. De fuego a hielo o de hielo a fuego hay un proceso de condensación o descondensación. La conciencia divina funciona a través de los diferentes mundos del árbol de la vida. En condensación. Desde Asilut hasta Asiya. Asilut quiere decir emanación. Asiya quiere decir fabricación. Y en el medio pues hay dos mundos de transición. De Asilut baja a Olam Averiah que es mundo de la creación. Y más abajo el mundo se llama Olam Ayeshira que es mundo de la formación. Y termina llegando al mundo físico llamado Olam Aasiyah. Así que vemos como la energía divina se va espesando. Se va condensando. Hasta llegar a nuestro mundo. Ahora, ¿el árbol de la vida por qué se llama? Bueno, pues porque es un arquetipo que nos va a dar una imagen. Pero hay que entender que el árbol de la vida en la Kabbalah es un arquetipo que se concibe como un árbol al revés. Las raíces están en el cielo y el fruto está en la tierra. Igual que en un árbol físico las raíces están bajo tierra y no se ven, están ocultas. Pues la raíz del mundo físico está en un mundo espiritual también oculto. Ahora, las raíces de este árbol, llamado árbol de la vida, se incrustan en la conciencia divina que es energía pura. Entonces, este árbol tiene varias fases. Igual que hemos hablado de los diferentes mundos, Olam Atsilut, Olam Aperiá, Olam Yetzirá y Olam Aashiyah, pues el árbol del árbol de la vida, este concepto, también tiene sus fases. Que sería, pues, el mundo de la raíz, el mundo del tronco, el mundo de las ramas, el mundo de las hojas y el mundo del fruto. Siendo el fruto nuestro mundo físico. Y digamos que este mundo divino se va condensando de tal manera que llega a ser inteligible para nuestros cinco sentidos. Que se llamaría Olam Aashiyah, el mundo de la fabricación, el mundo físico. Pero hay que saber que la raíz de todos los acontecimientos que ocurren en este mundo, en nuestra tierra, la raíz está en Olam Atsilut, en el mundo espiritual. Que está al origen de todo lo que nos ocurre. De tal manera que las personas que no han estudiado cómo funciona el mundo del alma, no comprenden este mundo. Hay que entender que Olam Aashiyah, que es el mundo físico donde estamos viviendo, llamado mundo de la fabricación, es un mundo femenino. Solo puede recibir la luz de un mundo donante. ¿Y cuál es el mundo que da? Es el mundo espiritual, los mundos espirituales. El mundo de Atsilut, Beriyah y Echirah son mundos que van dando a un mundo que recibe, que es Olam Aashiyah. Entonces, todos los mundos son masculinos, o sea, dadores, y solo hay un mundo femenino que es el nuestro, que es Olam Aashiyah, que se recibe. Entonces, el árbol de la vida, hemos dicho, es el mundo del alma y de los secretos del cielo. Ese mundo está exento de la prestidigitación y del engaño que nos provoca nuestra imaginación cuando no está domada, cuando nuestra imaginación no está preparada y dirigida gracias a las meditaciones cabalísticas. Entonces, esa imaginación se vuelve salvaje y anárquica y nos lleva a un mundo de miedos, de caos, de conducta errática y de desesperación. Sin embargo, cuando trabajamos nuestra imaginación por visualizaciones cabalísticas, que eso tiene que ver en el mundo, en la penetración del mundo de Olam Aashilut, que es el mundo de la emanación, entonces corregimos nuestra imaginación y entramos en un mundo de plenitud. Entonces, la única realidad tangible, real, fuera de toda ilusión que nos engaña, es el árbol de la vida, el mundo del alma. Todas las otras realidades son ilusorias, mentirosas, engañadas, no engañadas, sino que engañan. Entonces, ahora vamos a entender que este árbol de la vida está hecho a base de condensadores. Desde la energía pura, llamada Keter, hasta el mundo físico, que se llama Malhut, pues la energía divina se va a ir condensando. Entonces, no vamos a explicar todas las sefirot, es decir, todos estos transformadores de energía, vamos a explicar cuatro. Keter, Jojma y Bina, las tres primeras del mundo de Aashilut, que son dadoras, y vamos a explicar el mundo de Malhut, que es el mundo físico donde nosotros vivimos. Entonces, vamos a ver, Keter, ¿qué es? Keter es la conciencia de Dios. Keter, contiene todas las almas, contiene todos los archivos, contiene todas las informaciones de nuestras reencarnaciones. Es la memoria universal de todos los universos y de todas las dimensiones. Jojma, ¿qué es? Pues es el mundo de la sabiduría, es la conciencia del universo. Es un poquito más condensado que el mundo de Keter. Y finalmente, el mundo de Bina, llamado inteligencia, es decir, que es una inteligencia que hace posible la distribución y el tránsito de la conciencia divina hacia mundos más inteligibles, más comprensibles, hasta llegar a nuestro mundo que se llama Malhut. Malhut. Y vamos a ver, ¿qué es Malhut? Pues, el Malhut somos nosotros, viviendo en un mundo físico. ¿En realidad qué somos? Nosotros somos un archivo de la memoria de Akadosh Baruj Hu, de la memoria divina. Este archivo viene a vivir en un cuerpo, que somos nosotros, dos tipos de vida. Una vida que se ata al árbol de la vida o una vida que se ata al árbol del conocimiento del bien y del mal. Si se ata al árbol de la vida, tendremos una vida proactiva, llena de plenitud. Y si se ata al árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el mundo del cuerpo, donde solo pensamos en satisfacer las necesidades esenciales del cuerpo, pues entonces tendremos una vida reactiva, una vida bastante animal, basada en la ilusión que nos lleva al miedo, al caos y a la desesperación. Entonces, es mejor que nos atemos al árbol de la vida. En realidad, ¿qué somos? Somos exploradores. ¿Qué venimos a explorar? Emociones, todo tipo de emociones. Desde las más alegres hasta las más tristes. Y así venimos a vivir un juego, llamado el juego de la vida. Vivimos el juego de la vida. Después de lo cual, este archivo divino que baja a la Tierra a vivir su experiencia como explorador, se enriquece. Se enriquece todas las experiencias que nos toca vivir y una vez enriquecida, vuelve de nuevo a Keter a la memoria divina. Eso es el árbol de la vida.